Prefacio del libro Genios de Harold Bloom. ¿Por qué estos 100? Había planeado incluir muchos más, pero después me pareció que 100 era suficiente, aparte de aquellos que no se pueden omitir, Chespier, Dante, Cervantes, Homero, Virgilio, Platón y sus pares. Mi selección es completamente arbitraria e idiosincrásica. Ciertamente no se trata de la lista de los 100 mejores, ni a mi juicio, ni al de nadie más. Yo quería escribir sobre ellos. Dado que mi pericia solo cubre el ámbito de la crítica literaria y, hasta cierto punto, de la religiosa, no hay nada en este libro sobre Einstein, Delacroix, Morsad o Louis Armstrong. Este es un mosaico de genios de la lengua, aunque Sócrates pertenece a la tradición oral, y el islamismo afirma que aladictó el Corán a Mahoma. Todo parece indicar que ahora vacilan quienes desestimaron el genio como a un fetiche del siglo XV. El pensamiento grupal es la plaga de nuestra era de la información, y su efecto es más pernicioso en nuestras obsoletas instituciones académicas, cuyo largo suicidio empezó en 1967. El estudio de la mediocridad, cualquiera que sea su origen, genera mediocridad. Thomas Mann, descendiente de fabricantes de muebles, profetizó que su tetralogía de José perduraría porque estaba bien hecha. No toleramos mesas y asientos a los que se les caen las patas, sin importar quién los haya hecho, pero pretendemos que los jóvenes estudien textos mediocres, sin patas que los sostengan. Este libro difiere de mi trabajo anterior, en que solo busco definir, de la mejor manera posible, el genio particular de mis 100 personajes. He mezclado la crítica literaria y la biográfica, pero he eludido prácticamente del todo la perspectiva histórica. Nadie se opone a contextualizar o a darle un trasfondo a una obra, pero no me interesa a disminuir la literatura, o la espiritualidad, o las ideas, con la excesiva determinación histriocista. Las mismas fuerzas sociales, económicas y culturales producen simultáneamente obras inmortales y obras que no trascienden su propia época. Thomas Middleton, Pilipe Massinger y George Champan compartieron los mismos recursos culturales que supuestamente modelaron Hamlet y el rey Lair. Las mejores 25 de 39 piezas de Chespier son obras maestras. Dado que no sabemos cómo más explicar a Chespier, o a Dante, o a Cervantes, o a Goethe, o a Watt Willman, que podría ser mejor que retomar el estudio del antiguo concepto de genio, el talento no puede ser original, el genio debe serlo. Quiero expresar mi agradecimiento a mis asistentes de investigación, Tara Moore, Kate Cambor, Joachim Grasek Kim, Aislin Goldman y Mei Chin. También a mis editores, Jamiet Rad y Larry Chris Baut. A mis agentes literarias, Glenn Hartley y Lin Chud y a mi esposa, Janet. Harold Bloom, Timothy Collett Jalet, 8 de diciembre de 2001.